Míos años no podrán pensar, amorcito corazón serás mi amor Míos años no podrán pensar, amorcito corazón serás mi amor Míos años no podrán pensar, amorcito corazón serás mi amor Míos años no podrán pensar, amorcito corazón serás mi amor Míos años no podrán pensar, amorcito corazón serás mi amor